Ascensión, toma uno, acción Nos vamos para arriba Ya lo tienes Lo tienes, ya, si ya tienes la mitad, ya está hecha La mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, ya está Te queda la otra mitad ahora Ahí va pues Lo tienes ya, ya, ya está, lo tienes chupado Sí puedes, sí, ya estás en el muñón, mira Voy a encenderme el cigarrito Y esto es en el muñón Pero si yo he podido Tú también puedes Somos arañas, somos arañas Es un poco complicado porque es muy estúpido, tío ¿Qué va? Ya lo tienes Qué campeón, qué campeón Ya está, ya está, ya está, ya está, lo tienes ya Apretando ahí, apretando Aprieta, aprieta Bien, ¿no? No me ha costado Bien, pero bien I me ha puesto a laйta sin Solo Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está